Gracias, Eric. El control de armas nuevamente hizo eco en las calles de los estados. Y el gobierno insiste en bloquearles los caminos a quienes buscan el asiento. A DNs se vuelven indispensables en las peticiones migratorias. ¿Será acaso una trampa del gobierno de Trump hacia los indocumentados? Rosa María Orbach nos informa. Gracias, Rosa María. Y mientras le declara la guerra a los inmigrantes, Trump expresa su respaldo a la libertad de religión. Esto ya es ilegal en el estado de Iowa. Nos vamos a un corte comercial y el regio hoy en la actividad de las elecciones presidenciales de México. La devoción hacia la Virgen de Guadalupe no tiene límite en México. Inspirados en un templo de la India, una comunidad en Guanajuato le construyó un espectacular santuario. Alberto García nos trae el reportaje. La violencia generada por los narcos y políticos ha hecho que vivir en México sea todo un calvario. Ante esta situación, miles prefieren huir. Víctor Blasquez nos amplía. Gracias, Víctor. Y la oposición venezolana sigue su guerra contra Nicolás Malsextin. Se apoderó de Colombia. Una joven universitaria vivió una verdadera pesadilla tras ser acosada por un hombre que quería más que dinero por su silencio. Carolina Gómez con la historia. Pues, Carolina, en la vida salvaje no siempre es la mejor forma para fomentar. Todos los jueves, Juan David Rosa nos trae los chismes del taquero. ¡Wow! Amigos, hemos llegado al final de su noticiero por el día de hoy. Los esperamos mañana con más información. No tiene que ver. Chao, chao.